Música 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 El sabor se quedó por allá, el sabor se quedó por allá, el sabor se quedó por allá. Vamos arriba, 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 con fuerza el último pulso. ¿Has estado un rato? Bien, bien. A ver, paren un poquito, vamos a ver donde nos toca. Bien, da la regla a los entrenos para que estén en el chico. Por suyo, ya. ¡Miso! ¡Miso! Adentro, mira adentro, donde estás alentando, hay vacío. ¿Los zapatos te los dejo a ti? Sí, por favor. ¿Los zapatos te los dejo? ¡Miso! ¡Miso! ¡Los zapatos te los dejo! ¿Los zapatos te los danos? ¡Los zapatos te los dejo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!